¿No te queda mal? Uy, perdona, quería ver que... Lo que pasa es que yo pienso que tienes que tener una talla más, ¿no? No, no, esta es mi talla. Lo que pasa es que a mí no me gusta llevar ropa tan ceñida, ni tan escotada. Que tampoco es plan que luego te pregunten por la calle cuánto cobras. ¿Qué te han dicho eso alguna vez? Qué fuerte, tía. ¿No te duchas? Me prefiero ducharme en casa. Yo me ducharía, que luego te lo digo como amiga, ¿eh? Muy bien. Hola. 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 La tía está en la piel del tiempo, ¿eh? Cuando no es con uno, no es con otro. Ten cuidado, Yoli, que esta te la levanta. Perdona, pero todavía no ha nacido la tía que consiga levantarme un tío. Bueno, pues, pues, igual Kino no, pero el resto de la clase va detrás de ella, ¿eh? Es que la puñetera es perfecta, tío. No. Tan perfecta no será... cuando ha intentado suicidarse. No. 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 No.